La masa de aire frío que impulsa al frente número 17 mantiene las temperaturas bajas en diferentes delegaciones de la Ciudad de México, especialmente durante las mañanas. Pese a ello, habrá un ligero ascenso de temperatura alrededor del mediodía, con vientos de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora. De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé cielo medio nublado con algunos bancos de niebla y temperaturas máximas de 21 a 23 grados centígrados y mínima en la de 8 a 10 grados. Ante dicho panorama, Protección Civil de la Ciudad de México recomienda cubrirse bien, utilizar ropa de algodón o lana, evitar cambios bruscos de temperatura y cubrir nariz y boca para evitar la exposición directa a los contaminantes ambientales. Respecto a la calidad del aire, el Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que esta mañana se reporta de mala al registrar el municipio de Ecatepec y Tepozotlán, un máximo de 107 puntos y meca, mientras que en Tlalnepantla, Coacalco y Tultitlán todavía se mantiene regular y en el resto de la zona conurbada es buena. Con dichas condiciones, el organismo recomienda a la población, especialmente niños, adultos mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, limitar los esfuerzos prolongados en exteriores. Notimex.